¿Cómo le va? Buenas tardes Raúl, buenas tardes Luis y a la querida audiencia. Sí doctor, hubo una nueva imputación contra Tomás Rojas Cañete por lavado de dinero, dice que frustró supuestamente un comiso. Y ahora se admitió la imputación, queríamos saber si tiene algo sobre el tema doctor. En realidad no he notificado hasta el día de hoy Tomás Rojas, no ni siquiera sabe el contenido del, vamos a decir, de la imputación, no tiene conocimiento y me gustaría realmente, voy a ver si el día de mañana no tengo ni una audiencia, entonces me personería en la fiscalía para ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque veo que es supuestamente... Frustró. ¿Hola? Sí, te escucho doctor. Sí, creo que es supuestamente del año 2013, me parece que es la transacción que supuestamente se realizó, ¿verdad? Sí, supuestamente, tras detenérsele a él en el 2011, se hizo una medida cautelar de prohibición de innovar, pero nunca se inscribió, entonces supuestamente, según la imputación de la fiscalía, en el 2013, él vendió una propiedad. Bueno, con esos datos que vos me estás dando, esa es una irresponsabilidad del Ministerio de Público no lo inscribí, y de parte del gobierno jurisdiccional también, y en ninguna parte no hay ninguna ley que prohíba vender lo que está con nombre, si es que está con nombre, ni siquiera sé de qué inmuebles se trata, ¿verdad? Ni él sabe. Y después tenemos que ver el tema del tiempo, cuál es la calificación y el tiempo del hecho a esa parte, que a ver, por 2013, son 11 años. Si tiene una patatía de pena de 5 años, ya percribió todo, porque es doble inclusive. Sí, nosotros justamente le consultamos eso a la doctora Belina Bodilla, y ella dice que desde el momento de la frustración, ahora que se iba a inscribir el inmueble del comiso, ahí recién empieza a contar el plazo, dice ella. Por eso es que todavía está. Tiene que volver a irse a la facultad y empezar a estudiar otra vez nuevo, ¿no? Entonces, mi querido Raúl, ¿sabe por qué? Porque el hecho del momento que se consuma, de los mil veces, si es que es así, de ahí empieza a correr, ¿no? Así como dice ella, es el momento que conoce. Ahí ya es la primera, o sea, el primer inconveniente que va a tener la fiscalía. O sea, es que nosotros somos estudiosos, queremos que se aplique la ley en forma, no así como en forma tojadiza y queriendo responsabilizar, si es que lo hubo, a él de algo que eran responsables, el agente fiscal en aquel entonces y el órgano jurisdiccional que era el juzgado que tenía que inscribir. Entiendo, doctor, entiendo. En este caso, ¿quién era el juez en esa época, doctor? Era Hugo Sosa Pamor, era en la época... Ah, entonces era el juzgado de... Y ahora la imputación, ¿dónde cayó, Raúl? Nosotros ni siquiera conocemos, te cuento que a través de los medios nosotros no enteramos. El doctor Rodrigo Tigarría tiene la causa y para el próximo 13 de junio a las 7.30 a la audiencia de imposición de medidas cautelares, doctor. Te estoy informando. Eso solamente sucede en Paraguay. El abogado que hace la defensa no sabe. El procesado nunca fue llamado a una indagatoria y los medios de comunicación no comunican a nosotros dónde, cómo y cuál es supuestamente el hecho... Y bueno... Lavado de dinero es... Lavado de dinero en el artículo, o sea, la parte donde habla de la frustración del comiso. Ah, o sea que se agarra la ley muy bien, entonces seguramente la ley es que no la han citado. Sí, sí, realmente. Ya. Eh, solamente pasa en nuestro país eso y hacen lo que quiera esta gente. Entiendo, doctor. Y bueno, entonces va a ponerse en campaña para ver esta nueva diputación, doctor. Y vamos a ver, lo más jocoso sabe cuál es. Él tiene una condena de 30 años, uno 25, y ahora ya no cae más ninguna condena acá. Entiendo. Y doctor... A la pena más si es lo de 30, Raúl. Sí, es cierto. Y doctor, una cuestión también. Él no estaba preso. Él estaba preso. ¿Y cómo va a vender? ¿Cómo salió para irse a la escribanía? Lo que quiero saber yo. Y eso, son cosas que... Sabe que realmente mañana por curiosidad nomás, porque no estamos apurados nosotros. Voy a ir a mirar, voy a mirar por curiosidad nomás todas las prioridades que hace el Ministerio Público, y sobre todo en este caso específico. Desde el 2011, cuando él estaba privado, subida hasta el día de hoy. Jamás salió ni para irse a ponerle al hospital, ¿verdad? ¿En qué momento? Así como voy a decir, firmó eso. ¿Y cuál es el inmueble? Porque yo no sé, ningún inmueble no estaba en su nombre. Sinceramente hablando, todos los inmuebles estaban en nombre de la señora Zulma. Ah, la que falleció. La que falleció es el que se hizo el comiso autónomo de los bienes. Ya. Y doctor, ¿dónde está ahora mismo recluido Tomás Rojas? Él está... Sigue estando acá en Tacumbú. Él no fue trasladado, está creo en el pared. Ah, ya. Entiendo. Porque creí que con el tema de Veneratio se fue a otro lado. Veneratio, por... O sea, mío, es... Es una situación que tiene mucho arista. Realmente Veneratio decidió para que esta gente entrara a robar todito lo que estaba ahí enfrente. Y le estábamos nojando con el supuesto de sacarle a los telados. A los telados no me lo había sacado. No vamos a hablarle a todos los que estaban enfrente y le... Pues aquí le limpiaron, le robaron para todito. Eso es lo que pasó a Don Veneratio. Y hoy en día es el eslogan del gobierno. El gobierno, el robo. Eso lo hicieron con los... Es la persona que estaba privada de su libertad. A todos le robó. Doctor, ¿cómo está el hija? Costa le saluda. ¿Y a este robo también le perjudicó a su cliente? A todos se le robó. Claro, pues, si él le estaba en la parte del frente. Todo lo que estaba en la parte del frente, se le robó. Los policías que entraron, lo robaron. ¿Quién le robaron, doctor? Y todas las cosas que ellos tienen, su dinero, el joye, eso que pueden tener ahí, todo se le robó. Eso nadie denuncia. Es algo que ocurrió. Usted se hace una pesquisa ahí con los otros, vamos a decir, protestados que fueron trasladados. O sea, nada, cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. O sea, que ni su ropa no le dejaron sacar. Sí, eso sí, porque vimos que estaban en paños menores cuando salieron. Sí, a todos. Solamente a alguna edad es que le sacaron con ropa y después tú, y tú también, él fue también objeto de todo. Te cuento. Entiendo. Todo. Lo que pasa es que vos sos el primero que nos dice esto, doctor. ¿Qué con usted? No, no, no. Yo pensé, uno de los pocos que me animo a decir las cosas por su nombre, pero la cual ocurrió eso y con bombos en plástico ella presenta de veneración. Está bien, espectacular, pero hay que decir las edilidades y lo que normalmente ocurre cuando esto, no te digo todos los policías, pero la mayoría de los que entran ahí estaban para robar. Entiendo, entiendo. Y bueno, doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo, por lo menos ya te enteraste. Ahora no te amo. Cuando es la audiencia, no fue notificado todavía. Él no sabe el contenido. Yo que hago supuestamente la defensa de Dios, ¿verdad? Tampoco estoy enterado. Eso solamente es nuestro país oculto. Es algo chistoso y para nosotros que estamos afuera, ¿verdad? Pero la gente que está preso es de ser tan degradante para esta especie. Le comento nomás porque algo que no debería, cuando le va a imputar a una persona le tiene que llamar a una indagatoria y se le dice ahí el contenido de qué se le está acusando. Porque así dice la ley, así dice la Constitución Nacional para que esté enterado. Y ahí recién cuando se amerita, ahí recién le tiene que presentar el derecho a la defensa y después la imputación y después nosotros llamamos a enterar. Ahora, nunca pasó eso. Entiendo, doctor. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto, doctor. Muy amable. Cuando quiera. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS.